¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no. Yo no quiero alejarme de ti. El apartamento es muy frío y no me quiero sentir sola. ¡Suscríbete al canal! Aunque estoy segura que Andrés no le hubiera hecho nada. Pero a mí sí. Yo corriendo como una estúpida detrás de él y míralo. Míralo. Pendiente de esa. Que ahora, aparte de todo, resultó ser una santa. Porque según Andrés, Diana le disparó a Débora. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Para qué? ¿Estás bien? Sí, sí, Ángel. Menos mal que viniste. ¿Bueno? Señora Lola, hasta que por fin aparece. Nos tenía todos con el corazón en la boca. Caramba. Ay, Etelvina, perdón. Es que no podía decir nada. Débora me llamó para decirme que iba a matar a Andrés. Ay, por los clavos de Cristo. Sí, por un momento pensé que Chabelita se quedaba huérfana. No, no, ni digas eso, amiga. Qué horror. ¿Pero hasta cuándo vamos a tener que lidiar con esta mujer trastornada? ¿Cuándo te va a dejar en paz, mija? ¿Y cómo están ustedes? Bien, bien, Pepe. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Pueden creer que Diana Mirabal nos salvó? ¿Pero qué estaba haciendo Diana ahí? Fue oportuna, perfecta y santa. Diana le disparó a Débora para que no nos pudiera hacer daño. Ay, bendito sea Dios. ¿Y supiste algo de soledad, hija? No, 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 no tengo ni idea de dónde está mi mamá. Por eso le estoy pidiendo a Dios que Débora se salve. Es la única que nos puede decir dónde está ella. Ahora sí vas a comer, ¿verdad? Soledad. No seas malcriada, mujer. Mira que te tengo buenas noticias. La única buena noticia sería que me van a soltar. Y eso no va a pasar, ¿verdad? Pareces disco rayado, vieja. Escúchame. Débora intentó matar a tu hija. Y a Andrés Suárez. ¿Mi hija? ¿Qué le pasó a Lola? ¿Qué le pasó a Lola? ¿Le hicieron algo? Cálmate, cálmate. No le pasó nada. Las cosas no le salieron bien a Débora. Y la que resultó baleada fue ella. La pobre. Está a punto de fallecer. Dios mío. Pobre mujer. Estaba tan mal. ¿Y quién le disparó? ¿Ángel? Maestro, yo quiero estar presente para cuando interroguese a Débora. Yo necesito que me diga dónde está mi mamá, ¿sí? Te entiendo, Lola, pero no va a ser fácil. Débora está muy grave. Vamos a intentarlo. Yo también tengo que ir. Necesito escuchar a Débora. Sí, yo también. No quiero tener la culpa de haberla matado. Quiero saber que está bien, que no se va a morir. Bueno, nosotros nos adelantamos, ¿sí? ¿Y esta? ¿Qué piensa estar todo el tiempo pegada a Andrés? Bueno, pero no, no es momento de pelear. Entiende, ella también quiere saber. Vamos, te vienes conmigo. No. No. Hola, Camilo. Qué desgracia, ¿no? Sí. ¿Cómo te enteraste? Lo escuché en las noticias y vengo de verla. Qué duro todo esto. Es como una pesadilla sin final. Pobre Lola, pobre Andrés y pobre Soledad. ¿Y cómo está ella? Débora. Muy mal. Aferrada al último hilo de vida. Pero dudo que logre sobrevivir. Tiene un pulmón perforado y está muy grave. Ay, Sufía. Y lo peor es que si eso pasa, nuevamente Soledad se nos va de las manos y... Y esta vez podría ser para siempre. Y en un frustrado intento de homicidio, Débora Noriega cayó fulminada por dos balas, lo que le impidió llevar a cabo su macabro plan. Al parecer, la peligrosa criminal se encuentra en coma en el hospital. Por ahora, su pronóstico es reservado. Seguiremos informando. Ay, mi abuelita hermosa. Nunca debí haberte dejado sola, mi amor. Qué valores. Qué barbaridad. El AMPA está desatada en la ciudad. Al menos ya agarraron a esa criminal. Ya solo queda uno del clan ISE. ¿Puedes creer que era toda una familia? Ya ni siquiera tienen valores. ¿Mujer misterio? ¿Ya estás llorando? No. Pero, ¿cómo pudo entrar Débora a la empresa? Es una locura. Ay, mira, Sofía. Débora estuvo por mucho tiempo a cargo de Exportex. Ella conoce perfectamente las rutinas de vigilancia, las entradas, las salidas. Lo cierto es que por poco mata a Andrés y a Lola también. ¿Y qué hacía Lola allí? Seguro la llamó. Me dijo que tenía Andrés. ¿Y qué dijo de tu mamá Lola? ¿De verdad no lograron sacarle nada? No, seguimos sin pistas. Me imagino el susto que pasaron. ¿Tú quieres que te dé algún calmante? Lola no necesita calmantes. Pero yo sé de alguien que te lo puede agradecer. Diana fue la que le disparó a Débora. Andrés. Yo no quiero que Débora se muera. Yo lo único que quería era impedir que te disparara de nuevo. Yo no quería que ella te matara, por favor. Yo tenía miedo por ti. Tía, qué bueno que estés aquí. Mira, ella es Diana Mirabal, la ejecutiva de la empresa. ¿Me puedes ayudar? Porque de verdad está muy alterada. No, no, no. Yo no quiero nada. Yo lo único que quiero es que tú entiendas que yo no quise matarla. Que yo no quise hacerlo, por favor. Ella hace tiempo quería matarme. Y yo temía por ti, temía por todo. Adelita, qué bueno verte. ¿Cómo estás? Bien. Discúlpame, pero sí voy apurada. Te veo muy bien. Estás... Estás muy linda, como siempre. Daniel, este no es el mejor lugar ni el momento para hacer relaciones personales. No, espérate, espérate. Yo sé que... Mira, yo sé que no es... No es el mejor momento para hablar, pero... Pero, por favor, platiquemos un rato. Sí.